En el sol de la mañana, José La Luz, tiene una pregunta a nuestro invitado. Así es, Servio Tulio Castaño. Yo le decía, doctor, que a mí me preocupa como ciudadano y como político un indicador que tienen asociados los intercambios de disparos. Y es que cuando matan a un policía, lo primero es que hay una ley no escrita, un código, que la policía sale a buscar el que lo mató hasta que lo encuentre y lo mata. Pero normalmente el que mata o quien mata a un policía, hay la intención de procesarlo. Si no muere en un intercambio de disparos, va a la justicia. Ahora, ¿quiénes mataron a los hermanos López? ¿Quiénes formaban parte de ese equipo policial? El Ministerio Público investiga si eso fue un intercambio de disparos de verdad. El ordenamiento procesal no establece la atención permanente para judicializar ese operativo. O sea, de los 4.000 muertos que yo digo, haciendo méxico de lo que dice la Comisión de Derechos Humanos, que han ocurrido del 97 para acá, no hay un expediente en justicia. ¿El Ministerio Público no hace una investigación complementaria a los hechos o la hace? Tiene que ser en casos muy emblemáticos, pero la regla es que no. Pero eso también, vuelvo y te reitero, es parte de una práctica que se ha instalado desde el Estado, y me explico. Es que esa situación no se da única y exclusivamente en la institución policial. Es decir, en los casos en que los policías cometen algún tipo de infracción a la ley. Eso se da en sentido general en el Estado, y te voy a explicar. El propio Presidente Medina, en su última reunión con los medios de comunicación, le dijo... Diciembre, en diciembre. Sí, pero de las cosas que él dijo, que yo recuerdo es que él había tenido que separar de la administración a cientos de personas porque no se habían sabido comportar. ¿Yo le menciono alguno? Sí, pero dejémoslo ahí. Sí. Ok. Él lo separa, pero no lo procesa. ¿No crees que él lo lo procesa? Pero claro, pero yo te voy a poner otro ejemplo. El caso de la Cancillería. Mil personas. No, 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 pero espérate, porque yo fui embajador. ¿Fuiste embajador? Sí, señor. ¿Dónde? Bueno, a mí me tocó manejar la División de Estudios Internacionales en la Cancillería, y a mí me tocó jugar un rol... ¿Con Eduardo de la Torre? No, con don Eduardo de la Torre. Yo era el consultor jurídico en ese momento, y soy el autor de la base legal de la Cancillería. ¿Tú conoces bien eso? Digo, lo que pasa es que son cosas que pasan. Mira lo que te voy a decir. Cuando Eduardo de la Torre era el canciller, ahí había menos de 500 empleados. ¿Menos de 500? ¿Y hoy cuántos hay? Bueno, se dice que había más de 3.000. ¿Votaron 1.000 ya? 1.200. Sí, pero hay que votar por lo menos 1.500 más. Yo sostengo la tesis que la Cancillería funcionaría con 100 gente. Honestamente, no me mire así. El resto es lo que está perdiendo su tiempo ahí, y yo respeto mucho esa institución. ¿Con 100 personas? Sí, yo no creo. Es cuestión de tecnología y manejar algunos elementos. ¿Incuriando los pónsules? No, no, no. ¿Qué dice la parte operativa? ¿Tal vez no lo que tiene ahora? ¿Tú sabes lo que pasa? La Cancillería, como el Estado Dominicano, se ha entaponado. Por eso es que es inoperante. Y gracias a Dios que tenemos un canciller ahora. Un gerente. Exacto. Un gerente. Bien. Hoy comienza el foro, precisamente. Hoy comienza el foro. Y vamos a estar ahí con el presidente apoyando. ¿Cuál foro? Entonces, con las relaciones exteriores. Claro, el relanzamiento de la Cancillería. Y vamos a estar ahí nosotros. La nueva política se va a dar. Y hemos sido invitados por el presidente. Y él tuvo tiempo de definir la nueva política. No, se va a empezar a definir. Se va a comenzar. Eso es una discusión. ¿No es para definir? Sí, sí, sí. Con todos los trabajadores, cónsules, los expertos. Muy buena, muy buena. Lo que digo es porque no puede ser que en dos meses... No, es para eso. Es para ver la consulta a todos los que están en eso. Sí, pero en solo dos meses. Hemos visto a Navarro. En dos meses se ha hecho lo que no se había hecho en ocho años la Cancillería. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Pero déjame ir a... No, ese encuentro es precisamente para escuchar, discutir ideas y preparar. Mira, bastaron dos meses para firmar el acuerdo de extradición con los Estados Unidos. Que era una necesidad. Era una necesidad. Para ellos. Para todos. Porque yo no veo la importancia dominicana. No, no te acredita la reciprocidad. Lo que pasa es que nosotros como dominicanos también tenemos que hacer uso de las herramientas. Pero eso tenía como 100 años. Bueno, desde el 1908. Yo no le veo a eso, honestamente. Desde el 1908. No, pero los crímenes de hoy día no estaban descritos ahí. Yo quiero que alguien me diga a mí, ¿para qué nos sirve eso a nosotros? A ellos sí. No, para nosotros también. Bueno, es que nosotros... No da facilidad. No, pero tú quieres que te diga. Yo quiero escuchar. Sí, pero yo... Salve, Tulio. Si tú quieres escucharme. Oye, hay una cosa que se llama la asistencia judicial entre los estados. O sea, ese acuerdo no se limite a única y exclusivamente a tipificar cuáles son los delitos que traían como consecuencia que una petición califique para una extradición. Es que hay una serie de herramientas que si nosotros... Porque muchas veces nos quejamos de que los Estados Unidos son los únicos que pedimos. ¿Qué piden? Pero pidamos nosotros. Lo que pasa es que nosotros nunca pedimos nada. ¿A San Gustavo lo podemos pedir? ¿No se burlaron de nosotros? Nunca no lo pidieron. ¿Pero lo podemos pedir a San Gustavo? Sí, pero no se solicitó nunca su extradición. Entonces ahí, ¿quién falló? Fuimos nosotros que no lo solicitamos. Pero déjame decirte, a mí me tocó manejar conjuntamente con Francisco Domínguez Brito la extradición de uno de los implicados en el caso de Orlando Martínez. Tú dirás, bueno, era un dominicano. Y lo cuando a buscar ya, y lo cogieron preso en Nueva York, ¿verdad? Fuimos Francisco y yo a la audiencia en el estado de Nueva York. De verdad. Y lo trajerimos. Porque a mí me tocó manejar el tema de las extradiciones. O sea, en la historia de los dominicanos, un caso. Pero cuando hay voluntad te lo dan. Un caso. No, no, no. Pero es porque no utilizamos, Lara. Eso nada más le conviene a los gringos. Yo pensé que tú me ibas a dar argumentos sólidos. Que me iban a poner a decir, saludos de acuerdo a la traducción. No, eso es para los gringos tener contrato con nuestras políticas penitenciarias. Lo que a ellos les interesa. José, José. Bueno, esa es tu visión. Exacto. Sigue le dando datos porque yo estoy esperando. Mira, mira. No, oye, oye, oye. Es que tú tienes que, quizás por la falta de información del propio estado. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era procurador general adjunto. En la procuraduría. También fuiste procurador general adjunto. Claro que sí. Oye, su papá no fue procurador, hermano. Oye, papá, yo estoy diciendo que yo. En mi caso yo fui procurador general. A mí me tocó manejar el caso Orlando Martínez y el caso del chino. Ah, verdad, que lo tengo que grito, es verdad. A mí me tocó instruirlo a mí. ¿Cuál caso de los chinos? No, del chino, del diputado que se vio envuelto en el tráfico. Ah, el chino, sí, el que dijo que fue una embarazada para que a volte que se tire de una encalera. El de la vega, el de la vega. Dejémoslo ahí. El de la vega. A mí me tocó instruir ese bendito caso. A mí me tocó solicitar una serie de informaciones y esas informaciones se solicitan sobre la base. No, y a los mismos. O sea, eso era la base de la asistencia. Digo, a los americanos, perdón. Gracias. Eso era la base de la asistencia. Eso era la comunita. Y ese acuerdo establece una serie de mecanismos que van a facilitar una serie de peticiones que nosotros, en caso de que estemos en condiciones de solicitar. Pero claro que sí. Ahora, lo que yo te quería decir con el tema este que tú planteabas, de la Cancillería. Ok. Mira, la cantidad de gente que cobraba y que sigue cobrando. Y que daba un diezmo. No, por ejemplo, gente de que adscrita al consulado, 4.500 dólares estaban aquí. Era el único servicio exterior cuyos miembros estaban en el país. Una cosa insólita. ¿Y qué pasó? Entonces lo que te quiero decir es que... Bueno, lo frenaron. Eso se va a producir otra vez. Lo que te quiero decir es que... Pero lo frenaron. Está bien. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, lo frenaron. Aquí el problema, oye bien, aquí el problema no es la corrupción. Aquí el problema no es el narcotráfico. Es la impunidad. Eso es la impunidad el principal problema. Que tenemos un sistema que es capaz de castigarnos a nosotros cinco, pero no es capaz, porque no ha habido la voluntad de castigar a un sector. Y eso no es posible porque hay un problema de contraproducción. En los intercambios de disparos, ¿hay una autoría intelectual solapada? Eso habría que, oye, eso tú debiera de analizarlo por caso. Se habría dio sin, en algún intercambio de disparos, se dieron las circunstancias de que la policía se tuvo que defender frente a acontecimientos que se dieron. No, que sea legítimo, exacto. Que sea legítimo. Pero es que eso nunca históricamente, ni siquiera eso se ha investigado, que es lo que tú estás planteando. Es que el Ministerio... No, no se hace investigación de nada. Es que el Ministerio Público no ha jugado su rol históricamente. Ah, bueno. Porque a fin de cuentas, ¿quién es el que debe de investigar cuando se presentan situaciones como esa? El Ministerio Público. ¿Tú crees que es la policía? No, la policía. No, se supone que no, ¿verdad? Es asesora. Entonces, ese es el Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público no la hace? ¿Le tienen miedo a la policía? Eury, hay una voluntad política de darle trabajo. Yo no quisiera eso, comenzarlo. Ah, yo estoy en duda. No, Marielena tiene una pregunta. Adelante, Marielena. El senador Félix Bautista solicitó que se le permitiera a los medios de comunicación transmitir en vivo las audiencias sobre su caso. Ah, sí. Mañana jueves hay una audiencia. ¿Qué piensas de esta solicitud? ¿Y qué piensas del caso? ¿En qué terminará este caso? Bueno, yo siempre... Primero la solicitud. Bueno, la solicitud yo creo que... ¿Es válida? Totalmente válida. Te voy a decir por qué. Primero, ese es un juicio preliminar. Ahí nos están pidiendo una medida de coerción. Si fuera una solicitud de medida de coerción, ya es una cuestión cerrada entre las partes. Pero ya el juicio preliminar de tú a analizar los elementos para ver si procede el juicio de fondo, ya es público. En el caso de él, si yo hubiese sido él, hubiese hecho lo mismo. O sea, tú no hubieras hecho también. Sí, yo hubiera solicitado lo que él solicitó. ¿Por qué? Bueno, lo primero es que él se le está acusando de lavado, entre otras cosas. Y ahí hay una serie de elementos que tienen que ver con el tema impositivo. Y yo creo que mientras eso, más público se maneja. Diablo, le dio en el... Ah, pero esa es la realidad. Yo tengo que ser objetivo en esto. Porque, verdad, eso se resuelve en impuesto interno. Sí, pero que Feli no tiene por qué condena, eso es lo que está diciendo. Por eso es que él quiere que se haga público. Eso se resuelve en... Pero mira... O sea, quien lo asesoró a él... Lo asesoró bien. Aparte de que déjame decirte, yo lo único que he criticado de este proceso es que como jueces hayan nombrado a dos personas que históricamente estuvieron involucradas en el partido al que él pertenece. Eso es la única crítica que yo hago. Yo entendía que quien debió de haber conocido ese caso, sobre todo porque él se siente muy seguro, y sus abogados también, debió de haber sido un juez de carrera. Honestamente, Alain, no te lo digo. Pero Mocoso se agarró un tolete. Sí, pero el problema es que fue fiscal, fue comisionado, y eso ya... Bueno. Pero en un caso como ese... Como usted dice... Hay... Puede haber algunas situaciones de que sectores de la sociedad finalmente digan, no, pero fíjate, lo soltaron. No porque él demostró su inocencia, sino porque el juez que conoció el caso tenía una vinculación política, y eso fue totalmente innecesario. Ok. Finalmente, Melton. Pero el asunto se resuelve en impuestos internos, pagando los impuestos. Sí, pero hay que ver de qué forma también, cómo se dieron los hechos. Acuérdate que yo fui la primera persona a la que el Congreso, en medio de una comisión de investigación, citó, para el bendito caso de Félix Bautista. Sí, tú puedes. Y oye, y yo fui, hubo un grupo que no fue, de gente que se pone a estar hablando cosas en este país, y después cuando tiene que dar frente, salen huyendo. Para que estemos claros, yo fui. Y hablate. Sí, porque mira, yo. Como que te se hablé. Y lo escuché a él también. Sí, yo fuera. Eso es un hombre de valor, pero que no necesita las armas para demostrar su valor, como con el que hablábamos ayer. Así es. Sí yo fuera orientador. ¿Estás hablando de Félix Bautista? No, 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 no. Ah, ya. Ah. Es que me pasa. Si yo fuera orientador, por lo que te dieron señorita. ¿Cómo fue? Merton, dale, Merton, dale Por eso yo le dije que no, que era señora Sí Mira, el problema de este país es la impunidad Merton, dale, que estamos ya Fuera de tiempo No me ataque Porque si yo fuera orientador de ese grupo de periodistas Yo firmara todos los metros de carretera, edificios y cosas que se han hecho Porque lo malo de todo, para mí eso es de impuestos Lo malo de todo Es que no lo han hecho Demostrar, usted construyó tal carretera Déjeme ver ¿Cuántas pulgadas de asfalto le puso? ¿Cuál es la cubicación? Dígame, ¿qué usted pagó en impuestos internos? No se ha pagado Pues vaya a impuestos internos y pagarlo Pero déjame decirte algo Digo, yo no tengo ninguna relación con el senador Félix Bautista Y si no tengo ninguna relación, una persona que me merece todo el respeto ¿Y por qué tú aclaras eso? No, por lo que voy a decir ¿Qué tú vas a decir? Él se ha manejado muy mal en esto también Muy mal Él sobre todo ¿Está bien? ¿Por qué tú dices? Porque él en el Congreso Y yo ni soy abogado de él Todo lo contrario Yo lo que quiero es que ese caso se conozca Y si es culpable Bueno, porque lo sometan Y si no, bueno Ese es el sistema Y siempre que se lleve un debido proceso Bueno Exacto Las instituciones hay que dejar las que funcionen Ahora Él se ganó un contrato en Haití De muchos millones de pesos De dólares Que no le han pagado No, le han pagado gran parte No Lo tienen quebrado, dicen Pero bueno Bueno Y él En el momento en que él hace su declaración de impuesto Porque de ahí es que viene el problema Él primero declara Porque eso era lo que él tenía Porque él se ganó el contrato Después que ganó la senaduría Pero Félix lo que se ha puesto es a pelear con el mundo Sí Y no a defenderse Entonces tú frente a un caso como ese Tú tenías que defenderte humildemente Sin la necesidad de estar ¿Tú entiendes? Emitiendo una serie de juicios Y lo digo como dominicano Porque él es un senador Pero pudo recular a mucha gente Bueno, pero yo ¿En qué sentido? Hoy lo de Miami Lo de Perú Bueno, pero yo ya prefiero Yo ya sé otra cosa Porque Lo que te quiero decir es que la gente también Tiene que aprender a manejarse en la vida ¿Entiendes? Tiene que aprenderse a manejarse Merton, ya Se nos acabó el tiempo No, ¿qué tú me vas a decir? Se nos acabó el tiempo Tiene 30 segundos entonces No le hagas eso, Merton Ya Tengo la mirada fija de Y hay que mirar a viajar en clase económica Como viajamos todos Ya, no siguen sin tiempo ¿Entiendes? Hay que ser humilde La pregunta concreta A que no pregunto, no Gracias Como usted dijo que el Ministerio Público es responsable Y yo he dicho eso En las acciones judiciales Por ejemplo, de allanamiento Sí Entonces en el asunto del DICAM A quien hay que cargarle a los fiscales Bueno, esos son los mayores responsables Cógelo ahí Hay dos presos Cógelo ahí Hay dos presos Cógelo ahí No, espérate Pero son los que tienen que cargar Pero espérate, espérate Mira, mira No solo ellos No, no Son los que recogen y cuantifican No, no Pero los principales responsables Claro De eso del DICAM Son los policías Son los dos fiscales esos Que dicen Esos son los principales No estoy hablando de irresponsables Los principales responsables Sí Porque el Ministerio Público Yo lo fui Está para usted dirigir Una investigación Tú al que está ahí Calle usted Y usted está por encima De cualquier policía De cualquier general Claro Bien Bueno, 9.52 minutos Gracias Serveturio Castaño Por estar con nosotros Presidente de la FIJUS La pegué Digo, ejecutivo de la FIJUS Porque realmente ha sido muy interesante Esta entrevista Los dos procuradores generales juntos Fueron los primeros Son los principales responsables Al principio lo he dicho De toda esta situación Fueron los primeros No los policías Que se pidió su destitución Los que más duro le han dado Pero ahí hay responsabilidad Compartida De todo el que tuvo que ver Sí, pero está bien Si el del DICAM Es un narcotraficante Los fiscales también lo son ¡Cámbi fuera, Madri! ¡Cámbi fuera, Madri!